Hola, yo soy Carlos y esto es el Kiwi Informativo. Estamos afuera del Plaza Condesa, donde se llevará a cabo el primer concierto de la banda japonesa Scandal en México. Estamos muy emocionados y vamos a traerles un poquito de lo que se vio aquí. Ya estamos listos para el concierto, estamos dentro de las instalaciones del Plaza Condesa. Como pueden ver, la gente ya está lista. Estamos a 45 minutos de empezar el concierto, ya tenemos nuestros slow sticks y pues vamos a ver qué tal se pone esto. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues estamos afuera del Plaza Condesa otra vez, acaba de terminar el concierto, estuvo increíble, tuvimos grandes momentos, celebramos el cumpleaños de Mami, la guitarrista de la banda. Y pues bueno, eso es todo por ahora, no olviden darle pulgar arriba a este video, darle click a las anotaciones de aquí al lado, síganos en nuestras redes sociales y todo eso. Yo soy Carlos y esto fue El Kiwi Informativo.